6 pueblos mágicos de Querétaro Es vigilado ancestralmente por la imponente peña Es el tercer monolito más grande del mundo que es visitado todo el año pero sobre todo en el mes de marzo para recibir la energía de la primavera Quien visita la peña no puede dejar de probar las tradicionales gorditas de maíz quebrado y de migajas combinadas con suculentos guisos además de visitar el Museo del Dulce Número 2 Tequisquiapan Destaca por su artesanía principalmente la cestería además de sus balnearios con aguas termales y su gran producción de vino espumoso y quesos a base de leche de vaca, cabra y búfala de ahí que año tras año se lleva a cabo en este pueblo mágico la Feria del Queso y el Vino Número 3 San Joaquín Es un municipio enclavado en la Sierra Gorda por años estuvo olvidado pero al ritmo del son huasteco alcanzó notoriedad artística y cultural desde hace casi 50 años se celebra ahí el concurso nacional de baile de huapango huasteco que actualmente reúne a más de 500 parejas de danza tanto nacionales como extranjeras y por supuesto constituye un atractivo turístico sin precedentes Número 4 Jalpan de Serra Alberga un templo de estilo barroco mestizo construido en el siglo XVIII y su construcción se debió al misionero Fray Juaní Pero Serra quien participó activamente en la evangelización de los indígenas del México colonial El pueblo mágico de Jalpan de Serra es la entrada a la ruta de las misiones queretanas un encuentro con el pasado religioso Número 5 Cadereita Es la puerta de la Sierra Gorda del estado de Querétaro y recibió dicha categoría federal en reconocimiento a lo que la comunidad ha atesorado a lo largo de sus 376 años de historia Es de ese lugar recolectar la sabiduría medicinal heredada a los pueblos nómadas chichimecas pames y jonaces que habitaron esa región Al pueblo mágico de Cadereita se le comienza a conocer con un buen taco de chicharrón de res un mancar de la región Número 6 Amealco En el sur del estado de Querétaro se encuentra este municipio cuyo nombre proviene del náhuatl Amealco de Bonfil o el lugar de manantiales es especial por sus cuerpos de agua y además por tener paisajes boscosos cubiertos de distintos tipos de árboles y plantas En este municipio los trabajos de alfarería son inigualables Las manos artesanas son la raíz de las bellas piezas y utensilios de cerámica que podrás encontrar entre sus callejones y calles